Slam Dunker cumple 10 años. La fundación solidaria que fue creada por el basquetbolista bahiense Bruno Zerela llega desde sus inicios a países africanos como Kenia, Zambia y Camboya y hace un tiempo tiene su delegación en el club redondo de nuestra ciudad donde Bruno se formó. Esta idea que surgió en Milán donde Zerela residía en aquel momento busca promover desde el deporte la importancia de los valores e intentar desde ellos cambiar la vida de las personas en los lugares más necesitados del mundo donde una pelota al aire puede alegrar el día de un niño. Siempre quise agradecer al deporte lo que el deporte le dio a mi vida, o sea una oportunidad. Y todo fue creciendo gracias a dedicarle tiempo y a encontrar muchas personas que se han apasionado sean nuestros colaboradores en los distintos países del mundo, sean las personas que sostienen nuestra fundación, digamos. Acercar distintas culturas del mundo a través de una pelota, ¿no? Sí. A través de una cancha, a través de un lenguaje común que es el deporte. Como decimos muchas veces nosotros, hoy podés ir a Camboya, o a Kenia, o a Bahía Blanca. Tal vez no hables la lengua local, pero vas a ir a una cancha de básquet y vas a poder jugar un partido y vas a hacer amistades también ahí. Pero lo más lindo es poder ser un punto de referencia social para las personas. A pesar de viajar con frecuencia hace una década, Bruno no deja de sorprenderse de la precariedad con la que viven en los países africanos, en los que lleva adelante su obra comunitaria. No me dejo nunca de sorprender, porque hay cosas que son increíbles, no las podés imaginar. Viven en seis metros cuadrados sin baño, sin luz, sin gas, seis, siete personas. Realmente mucha violencia, criminalidad, drogas, prostitución, calor, no hay cloacas, toda la descarga de basura de los baños, de todo al abierto. O sea, realmente lo más bajo que he visto. Kenia, Zambia, India, te lo puedo comparar a esos lugares. Una vez a uno de nuestros entrenadores lo hicimos a ir a Brasil. Y estuvo por Río de Janeiro y San Pablo en las villas donde hay muchos proyectos sociales, en las favelas. Y me dijo, sí, pero esos viven como reyes, me dice. Más allá de asistir con sus más de 30 colaboradores en todo lo que pueden con el deporte como punto de partida, como crear clubes o mejorar canchita de básquet en el medio de una villa en Kenia o Camboya, Slam Dunk brinda becas para que esos jóvenes criados en la marginalidad puedan tener un futuro mejor fuera de su hábitat. Tuvimos 11 chicos nuevos, chicos y chicas, con becas para seguir estudiando. Así que noticias súper buenas, porque esos 11 chicos y chicas no podrían nunca permitirse de seguir estudiando, porque no tienen posibilidades económicas. Entonces el deporte le crea una oportunidad y eso está muy bueno. En Italia, gracias a Bruno y su equipo, hay un chico que fue MVP del básquet sin fronteras en Sudáfrica. Lejos de su familia, en una realidad totalmente diferente y con un futuro más promisorio. Habla muy bien el italiano, la escuela le va súper bien. Y él es como que tiene una vida, como decís vos, muy distinta. No se la puede ni siquiera explicar a la familia. Él tiene que pensar en su vida, en su oportunidad. Más que nada porque las expectativas de vida en esas condiciones, en esos lugares, son de 40 a 44 años. Para que nos demos una idea. Viven con un euro por día, familias de 4 o 6 personas. Es muy difícil. No vamos a cambiar el mundo, seguramente, pero vamos a hacer grandes cosas. Este basquetbolista de 35 años que juega en el Venecia de la Serie A italiana dejó Bahía de muy joven en búsqueda de sus sueños deportivos, los cuales pudo ir cumpliendo en Europa. Cuenta cómo reparte sus tiempos entre la exigencia profesional y la responsabilidad social que tomó hace ya 10 años. Durante el año hago más toda la parte de management, de organización. Entonces lo que a nosotros como Slam Dunk es importante es tener nuestro partner en cada lugar del mundo, que sean locales y que sean los que llevan adelante las actividades. Mientras apunta una nueva temporada en el básquet del lino europeo, Serela celebra que Slam Dunk ahora tenga su sede en su club nativo, Porredón, donde ya han realizado varias actividades sociales. Y en su último viaje a Kenia, el equipo que creó se vistió del porre. Y para él, esa imagen no fue una más. Agarré, llevé una valija con todas las camisetas del club y se las regalé a uno de nuestros equipos allá. Y bien o mal, para mí significa muchísimo. Para alguno puede ser una simple foto, para mí significa mucho más. Porque son dos lugares que llevo en el corazón. Me parece de unir parte de mi vida en distintos lugares del mundo. Todavía le queda hilo en el carreter para seguir siendo un jugador de grandes ligas. Pero Bruno sabe que su relación con el deporte, que tanto le dio, seguirá al correr de los años a través de las obras benéficas. Va a ser la parte que me conecta al básquet por siempre. No creo seguir al interno del ambiente del baloncesto cuando termine mi carrera. Pero creo que esto va a ser algo que me lo voy a llevar adelante por siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!